Alejandro, está muy rápido, dice calcula el dominio y define la en los puntos que no está definido, este es más difícil de todo, desde los 30 al 32, mírame, este es el que más me gusta a mí, este invitamos a Sergio Ramos del Intento, igual sabe, lo haces así, pues lo resuelve. ¿Tú cómo vas a tener los problemas, Sergio? El coche me ha quedado parado, puedo con la cabeza, mientras lo arregle, el problema, uy, ¿qué hago yo de la derivada? Vamos a ver, ¿dónde tiene el problema esta función? ¿En qué punto? Se supone que hay el dominio y luego diga que la arregle en los puntos que no están en su dominio para que sea continuo. ¿En qué punto tiene esta función el problema? El dominio, si lo has hecho, el dominio como era, igualado denominado a cero, pues entonces esta función tiene un problema en el uno, ¿vale? Porque si tú haces F de uno, arriba te queda, uno más uno, desde la que habéis entrado le vais hablando, ¿podéis callar ya? Por favor, a dos, pon partido T, da cero partido T, eso es uno como puede. Entonces, para resolverlo tiene que factorizar esto, que como es de grado 3, tiene que hacer Ruffini, pero no haga Ruffini con cualquier número. Entonces Ruffini vale este número, con el que te da problema, porque va a resolverlo segundo. Lo mío que empezó así, le llamó por el otro día. Entonces este polinomio es x menos 1 por x cuadrado más 2x más 3. ¿Tú te acuerdas de esto de Ruffini o no? Pues tú haces Ruffini, no sé si te acuerdas. El número que te quedaba aquí, que te quedaba aquí. Es una raíz, x menos 1. Y lo que te queda aquí es el polinomio de grado 2. 1 por x cuadrado más 2 por x más 3. Entonces, tú pones esto aquí, tú dices... Esto se lleva con esto. Y realmente esta función es esto. Con lo cual, si tú dices que f de x es x cuadrado más 2x más 3, esto resuelve el problema. Ya, esto es continuo, esto no tiene problema. Gracias.